Y ahora llega una actriz muy conocida, para mí una de las mejores actrices que tenemos, que aparte también canta muy bien, muy talentosa es ella, muy completa. Aquí me trajo su primer disco como solista, acá la estamos escuchando. Sí, Soleá Villamil, bienvenida a Alfombra Roja. Qué lindo, mirá, me encanta toda la gráfica, las fotos, está bellísima, Soleá Villamil canta, voy a dar vuelta. Acá toda la producción de las fotos me encantó. Y tiene ahí en el interior también, en el librito, las fotos desplegables. El póster. El póster para colgar en la pared de la pieza. Claro, claro, qué buena, qué buena idea. ¿Fue tuya la idea de las fotos? Sí, en parte sí, mía y del equipo con el que estamos trabajando. Bueno, contame qué cantas, porque acá dice Soleá Villamil, canta. Sí, el título es un poco para borrar explicaciones, es así, elocuente. Actúa y canta, no pregunten más. Pero en este caso canta. Claro, acá canta. Y si es actriz o es cantante, bueno, acá canta. Claro. Y en este caso el repertorio del disco es un repertorio de tango, vals, milonga. Es un repertorio bastante campero, bastante criollo, porque tiene autores como Atahualpa Yupanqui, como Cita Rosa. Y es un poco un recorrido por esos diferentes ritmos que tiene nuestro repertorio, porque es un repertorio que en otra época se cultivaba más, en la época, bueno, obviamente de Gardel, pero también de Nelly Omar, ¿no? Donde estaba un poquito más fusionado lo urbano con lo suburbanos, donde convivía una milonga sureña con un tango, donde una chamarrita podía estar de repente al lado de un foxtrot, ¿no? Y bueno, este es el tipo de repertorio que tiene el disco y el espectáculo también. Contame cómo te enamoraste de esta música, cómo fue que te uniste o creciste ya escuchando esta música por herencia. No, vos sabés que no, no tiene que ver ni con la herencia, ni con... Bueno, como vos decís, me enamoré y es tan misterioso como el amor, ¿no? Que uno realmente, por ahí hay una zona en la que no tiene mucha respuesta. Yo, digamos, sí hay un antecedente que es un espectáculo de teatro musical, Gloria Esporteñas. Claro, muchísimo tiempo estuviste con Gloria. Que estuvimos mucho tiempo y que abrevaba dentro de este tipo de repertorio, muy concentrado en los años 30, porque la acción transcurría en un club de barrio de los años 30. Mi personaje era Clarita Tahuada, una cancionista. Y, digamos, en esa inmersión que hicimos todo el grupo para investigar, para crear ese espectáculo, yo empecé a conocer y a amar al repertorio, a los autores, a los intérpretes, que además es bastísimo, ¿no? Uno siempre siente que está siendo, nada, una puntita del iceberg de lo que es toda la producción de la música. Bueno, este será el primero de muchísimos discos. Sí, ya está el segundo ahí en la gatera. Ah, sí, ya quedaron temas. Quedaron temas. Qué difícil, ¿no? A la hora de elegir. Tenés que grabar 12 temas. ¿Cómo 12? Claro. ¿No puedo 34? Sí, de hecho, el espectáculo en vivo tiene por lo menos 17 en general y hay varios que no fueron grabados. Y, bueno, iremoslos grabando. Claro. Y estoy trabajando ya en un disco nuevo con un carácter, digamos, un poquito diferente, pero que tiene que ver un poco a breve en el mismo tipo de repertorio. Y contame del espectáculo, porque yo, te digo, salgo de acá y me voy escuchando esto seguro. Qué bueno. De verdad, me parece muy atractiva la propuesta, me parece muy interesante, me parece diferente. Y viniendo de un artista como vos, que me pareces muy inteligente, muy buena a la hora de elegir tus trabajos, me parece que lo haces con mucha excelencia. Gracias. De verdad. Me voy a poner de colorada. No, ya estás de colorada. Ya estoy toda colorada. En alfombra roja. Pero también me da mucho interés ver el espectáculo. Contame dónde, cuándo. Bueno, ahora estoy empezando a partir del próximo jueves un ciclo en Notorious, que es un espacio muy interesante, básicamente dedicado a jazz, pero que abrió las puertas ahora a este nuevo género, que está en Callao y Marcelote de Alvear. Sí, sí. Y ahí en Notorious vamos a estar, sí, es un espacio muy lindo, además se puede comer, tomar algo. Y vamos a estar ahí todos los jueves de julio y agosto. Este es el ciclo que tenemos ahora por delante. Mirá qué bueno. Y estamos muy entusiasmados porque además, nada, a mí me gusta mucho, me gustó mucho grabar el disco y realmente el trabajo de estudio es súper... Te involucraste mucho en el trabajo. Muchísimo. En la elección de las canciones, en la producción. Sí. Todo. Todo, todo. Todo junto con, bueno, José Teixido, que es el arreglador, el director musical también. Y sí, ahí muy codo a codo en el trabajo. Pero te decía, así como en su momento disfruté mucho grabar el disco, a mí me gusta mucho la presentación en vivo. Claro. Es como algo que... ¿Lo disfrutás? ¿No lo padecés? No, no. ¿Te agarras dolor de panza antes de subir al escenario? No, 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 ya no. Ya no. Siempre esos nervios, viste. Pero son buenos. Pero son lindos, ¿no? Salud de la lina. Claro, esas... Claro. Sí, esas ganas de... Me pasa a mí en general que los últimos 15 minutos antes de subir al escenario se me hacen eternos. Claro. Como que dices, bueno, ya está. Ya está, quiero, quiero. Ya está, ¿no? En el teatro es igual. Qué lindo. Y bueno, no puedo dejar de preguntarte por tu parte actoral. Actoral. Yo te extraño en la tele. Gracias. Nos has dado tantos buenos momentos, tantos recuerdos inolvidables de trabajos que has hecho en cine, en televisión. Sí. Que se te extraña. Sí, a la tele la tengo un poquito, sí, ahí en suspenso estos últimos años. Bueno, yo fui mamá por segunda vez hace un par de años y bueno, y la tele tiene una exigencia de tiempo. Sí, fue realmente enorme y en un momento, bueno, yo sentí la necesidad de priorizar en cuestión de tiempo. Pero bueno, ya vuelvo a trabajar como actriz ahora en septiembre y voy a filmar una película. Ay, qué bueno. Con una película de Campanella, un guión muy, muy interesante del propio Campanella y de Eduardo Sacheri, novelista, con Ricardo Darín, una historia fabulosa. Ay, qué buena pareja. Sí, sí, repitiendo, nosotros hicimos el mismo amor, la misma lluvia. Claro. Súper romántica. Qué peliculón. Ay, cómo la habré visto 15 veces. Y ahora también hay una cosa muy romántica, pero paralela con una trama policial, así que es un guión espectacular y bueno, ya está. Bueno, una alegría, la verdad, nos has traído tu música, ya la noticia de tu espectáculo durante julio y agosto, que seguramente se va a extender en el tiempo, como fue tu anterior espectáculo, esta vez como solista, con tu banda. Y bueno, la noticia de que vas a volver a actuar, que se te extraña, la verdad. Bueno, gracias. Muchas gracias, señora, por haber venido a Comuna Roja. De verdad, un placer y un lujo. Muchas gracias. Gracias.